Laguna de las Lavanderas Cuando la gente llegaba a lavar su ropa Cuando se juntaban con amigos Cuando se compartían en familia, por ejemplo Que ahora es casi parecido Lo único que ya no llega a la gente a lavar la ropa Pero se comparte mate Entre familia, entre amigos Y habla más o menos de eso Del asado, de repente, de tomar algo Más o menos habla de eso el tema ¿Cómo fue la producción, el armado De todo el trabajo? Bueno, fue con Simón de RT Le mandamos un abrazo para Gustavo Duarte También que colaboró con el video Y Emilio Ramos Con la parte de audio Y bueno, fue una tarde Que nos juntamos a grabar Y bueno, a producir Y más o menos tirar ideas De cómo podía ser el video también Bien ¿Alguien más los ayudó a desarrollar el trabajo? Estamos hablando de músicos En la parte de letras ¿Es todo de ustedes? La letra y música de nuestro padre En el somitado de la autoría Y tal como tú dijo Javier Emilio Ramos Gustavo Toda la producción de Simón de RT Bien Podés repasarnos las redes sociales Donde se puede apreciar el trabajo Y además ya te consultamos Cómo viene toda la actividad El tema de actuaciones y todo El tema de redes sociales Facebook, Instagram, YouTube Gemelos y Lavanda Nos encuentran por el mismo nombre Y el tema de toques Está como bastante tranquilo Estamos más bien Ensayando y ajustando Algunos temas Para cuando surja la pelota De subir al escenario nuevamente Bien Y en relación a nuevo material ¿Siguen trabajando en eso? ¿Están por lanzar alguna nueva cosa? Por ahora venimos trabajando En este tema Que estuvimos grabando Que ya está por las redes sociales Y puede que haya Más adelante Pero solo está hablado Solo está en el aire No se sabe nada todavía Puede que haya algún otro proyecto Relacionado también con la música